...devorado por las llamas, un hipermercado de productos chinos... ...en la localidad madrileña de Valdemoro. La nave de Hiperasia, de unos 5.000 metros cuadrados de superficie... ...situada muy cerca del cuartel de guardias jóvenes de la Guardia Civil... ...comenzó a arder por causas todavía desconocidas. No se han producido ni heridos ni intoxicados... ...aunque en el momento de empezar el fuego... ...se encontraban durmiendo en el almacén... ...siete personas que vivían en su interior. Como confirmaba el consejero de Presidencia, Justicia e Interior... ...de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Estaban, había siete personas en unas viviendas ilegales... ...que hemos descubierto cuando han entrado los bomberos... ...que no han sido afectadas por el fuego... ...no se ha producido ahí el incendio, sino dentro de la nave... ...pero efectivamente hemos descubierto... ...cuando han entrado las dotaciones de bomberos... ...que había unas viviendas ilegales dentro. ¿También supone que son trabajadores de la nave? Trabajadores de la nave, trabajadores de la nave... ...que como digo, siete al menos, al menos siete... ...estaban durmiendo cuando se ha producido el incendio. Dieciséis dotaciones de bomberos... ...se han desplazado hasta el lugar. A su llegada se han encontrado el incendio bastante desarrollado... ...y no han podido evitar que el techo colapsara... ...aunque sí que el fuego se extendiera al cuartel... ...y otros edificios cercanos. ... ... ¡Gracias!